hola emprendedores qué tal buenos días os habla Betty Romerito y hoy quiero presentaros un calendario porque claro ya estamos a las puertas del 2020 es un simple calendario bien y vulgar que hemos hecho mi equipo y yo para nuestra gente y es un calendario sin más quiero que lo miréis se llama emprendedores 2020 ahí voy muy rápido perdón tiene citas citas bonitas o frases bonitas es que para empezar adelante es empezar por ejemplo luego viene el mes enero los días viene la frase los objetivos del mes sólo he puesto tres no creo que sea necesario poner más de tres objetivos al mes o incluso menos de tres al mes y luego en la parte de abajo viene el conseguido no conseguido y las mejoras es muy importante para nosotros como emprendedores como dueños de negocios que tengamos claramente los objetivos mensuales que le demos seguimiento si no lo hemos conseguido ver en qué podemos mejorarlo y así en cada mes sólo tres luego está otra frase bonita y viene febrero es lo mismo los días los objetivos el conseguido no conseguido y las mejoras está para todo el año como tienes que enfocar en fin citas ahí para que vosotros tengáis un poquito de inspiración y os sea menos complicado trabajar en el día a día en vuestros negocios online es un un calendario que hemos hecho mi equipo yo para todos vosotros y lo tenéis completamente gratis si lo queréis lo podéis descargar aquí abajo os voy a dejar el enlace para que podáis descargarlos el el calendario en pdf está en a4 o tamaño carta dependiendo si estás en europa es a 4 si estás en américa es tamaño carta no podéis imprimir podéis imprimir lo tantas veces como queráis y y es este no está simplemente sencillo y de aquí en el mes de diciembre preparados para el éxito del año próximo bueno para todos de manera gratuita este calendario en pdf emprendedores 2020 atentos para mi lista privada además de tener este calendario de emprendedores 2020 en pdf vais a tener la fuente original para que vosotros pongáis las citas que queráis para que pongáis vosotros las fotos que queráis si queréis para que le pongáis vuestro logotipo y lo podáis dar a vuestros clientes en fin para lo que queráis la fuente original únicamente para la gente de mi lista privada los que no lo tienen absolutamente gratis para descargar e imprimir en pdf aquí en el enlace que os dejo en la parte de abajo de la descripción del vídeo bueno pues eso es todo emprendedores todo lo que te quería decir para el día de hoy que lo disfrutes empieza a planificar ya el año 2020 porque nos queda muy poquito para terminar este y tenemos que estar pensando ya en las metas para el año próximo te deseo muchísimo éxito no te pongas muchos objetivos porque es más complicado ponte poquitos pero conseguibles y ajustate a ellos enfócate y consigue tus resultados venga emprendedor vamos a darle fuerte a la última parte del año y nos vemos muy pronto en lo que resta del año y en el siguiente mucho éxito emprendedor hasta la siguiente en el siguiente